El peritaje de la tragedia en Recoleta, donde murió una familia completa con excepción de su padre, confirmó que el fuego se originó por la explosión de una batería de litio de un monopatín. Este tipo de baterías tiene la ventaja de tener más potencia, mayor velocidad de carga y un peso mucho más ligero. Pero sin un correcto uso o por defectos de fábrica, los incendios de baterías de litio pueden suceder. Son muy peligrosos y extremadamente difíciles de apagar. Liberan un vapor inflamable y tóxico que alimenta el fuego. Con su uso, deberíamos contar con matafuegos diseñados para baterías de litio. Pero no los tiene nadie. También se pueden utilizar matafuegos comunes, aunque el riesgo de que el fuego se reavive en el proceso es muy probable. Lamentablemente, no es la primera vez que pasa y no pasa solamente en Argentina. En 2020, en España, se viralizó el video del incendio provocado por la explosión de un monopatín. Un hombre corre a desenchufarlo. A los 7 segundos de la explosión, el humo se multiplica y expande por todo el ambiente. 4 segundos más tarde, el monopatín explota y desata el incendio. Esta familia pudo salvarse. Estaban despiertos. Estaban ahí. En Córdoba, ese mismo año, un joven de 22 años sufrió quemaduras en todo su cuerpo por un celular que explotó mientras estaba cargando. Un año antes, una chica de 14 años en Kazajistán murió mientras dormía por la explosión de un celular que se prendió fuego en su habitación. Las grandes marcas no están exentas. Samsung tuvo que retirar 2 millones y medio de teléfonos Galaxy Note 7 después de que unidades explotaran y se incendiaran de manera repentina. Por lo mismo, Apple afrontó una demanda millonaria cuando fallaron unos iPads. En Nueva Jersey, un hombre de 65 años murió cuando quedó atrapado en el incendio que un iPad desató en su departamento. En 2021, en Londres, la explosión de la batería de un monopatín eléctrico en el subte provocó varios heridos. Los trabajadores realizaron protestas para prohibir que los pasajeros lleven los monopatines en los vagones. Algunos puntos a tener en cuenta con las baterías de litio son No usar el equipo mientras se está cargando No utilizar elementos de carga rápida Evitar dejar los dispositivos que usan este tipo de baterías al sol Solo usar cables de carga originales No cargar los equipos durante la noche y en lo posible no tenerlos cerca. Extra tip Olor a plástico o a gas pueden ser un indicio de una batería defectuosa También la hinchazón del aparato Y nunca, pero nunca, una batería debe estar caliente cuando está apagada. Las baterías de litio están en el ojo de la tormenta a nivel mundial por sus fallas. Una regulación es imprescindible, pero lamentablemente trabajamos en regulaciones una vez que las tragedias suceden. ¿Viste? Ahora lo sabes.